Yo nada más quisiera agregar que este tema, esta acción tan bonita del dar, del ayudar a las personas que lo necesitan, une a toda la sociedad. Quiero decirles que en Sonora orgullosamente nos unió a todas las ideologías políticas, a todos los partidos políticos, a todos los honorenses. Ahí dejamos a un lado nuestras diferencias y trabajamos sobre nuestras coincidencias.